Hola, les habla Pablo Medina. Si de algo nos ha servido, este problema de la entrada del primer barco a puerto venezolano, de los cinco que han ofrecido el terrorismo iraní, es demostrar que el conflicto en Venezuela no es interno, no es una guerra civil como lo han querido presentar las tiranías cubanas. Es un conflicto de carácter internacional. La presencia de Irán, de China, de Rusia, de la FARC, el ELN lo demuestra. Sin embargo, en este conflicto, los venezolanos hemos estado durante muchos años, solos, resistiendo este embate internacional. Y el doctor Almagro y John Bolton lo acaban de señalar la peligrosa presencia de iraní en Venezuela y en el continente. Razón por la cual hay que actuar. ¿Qué vamos a esperar cuando nuestro país está sufriendo realmente un genocidio continuado? Un genocidio permanente, continuado. Un holodomor, muerte por hambre. Razón por la cual le pedimos al jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos y a la coalición internacional que revisen el marco de transición que presentó Mike Pompeo hace 30 días que sostiene que Nicolás Maduro y Juan Guaidó deben renunciar para dar paso a un Consejo de Estado propuesto por la Asamblea Nacional y conformado y apoyado por las Fuerzas Armadas. Ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó van a renunciar y mucho menos la Asamblea va a proponer un Consejo de Estado. Razón por la cual hay otra salida que también es constitucional, que es el artículo 5 que establece que la soberanía reside en el pueblo y el artículo 31 que manda que la sociedad civil, los ciudadanos, podemos hacer peticiones internacionales. Uniendo estos dos artículos podemos plantearle al mundo.